Hola, hola, buenos días, de nuevo, estiramos y empezamos una postura cómoda. Bueno, comenzamos, buenos días, ¿cómo están? También quiero hoy participar. ¿Cómo están? El viernes termina semana de trabajo, igual no estamos cansados, pero necesitamos renovar un poco las energías para el fin de semana, porque queremos estar a tope, queremos disfrutar y pasarlo bien. Así que vamos a colocar las manos en apan mudra, apan mudra es una mudra de vitalidad, junta el pulgar, el dedo medio y el anular, presiona levamente, estira la espalda, apoya las manos en las orillas, inhala y exhala. La columna recta, coronilla mirando al cielo y el mentón ligeramente en el cuerpo. Inhala y exhala. Con inhalación trae tu mente, tu cuerpo a este lugar y este momento y con exhalación deja todas las cosas cotidianas. En una caja, en un cajón, afuera en la calle. Trae tu atención toda a este momento de este lugar. Cierra nuevamente los ojos y visualiza ese vaso que se va llenando de aire desde abajo, hinchando el abdomen, abriendo el costal y elevando las clavículas y se vacía desde arriba hacia abajo. Bajando las clavículas, desechando el costal y desinflando la barriga. Inhala y abre suavemente los ojos y sale la mudra. Inhala y abre suavemente los ojos y sale la mudra. Inhala y exhala y vamos hacia arriba con los dos brazos y estira. Exhala e inclínate hacia la izquierda, la mano lejos de tu cuerpo y el brazo derecho sobre tu cabeza. Inhala, abre el pecho y exhala, profundiza, bajando el codo al suelo. Inhala y exhala. Inhala, encórpórate, brazos servidos. Exhala, inclínate al lado derecho, apoya la mano derecha, la izquierda sobre tu cabeza. Inhala, abre la espalda. Inhala, exhala, 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 exhala. Con inhalación te incorpores. Inhala, abre el cuerpo y exhala. Inhala, vamos hacia arriba. Baja la cabeza al suelo, estira los hombros con brazos rectos hacia adelante. Inhala, inhala y exhala. Inhala y vamos incorporando de espacio. Inhala, alarga los brazos hacia arriba. Inhala, exhala, baja al lado de las caderas. Con exhalación estiramos las caderas hacia arriba. Inhala, baja. Exhala, encórpórate. Cambia el cruce de las piernas. Ahora deja la otra pierna arriba. Inhala, arriba. Exhala, vamos a la izquierda. Inhala, abre el pecho. Exhala, perfecto. Siguiente inhalación. Inhala, hacia derecha. Inhala, abre el pecho, miras en arriba. Exhala, exhala, exhala. Inhala, hacia arriba. Inhala, incorporamos. Exhala, apoyamos las manos al lado de las caderas. Exhala, empuja las caderas hacia arriba. Inhala, sentamos. Y exhala, recolocamos la postura de ahí. Apoyamos cuatro puntos de apoyo. Imaginamos que las muñecas estén justo debajo de las caderas. Inhala, abrimos el pecho. Exhala, postura de abajo. Empujamos con los brazos a la izquierda. Inhala, vuelve hacia arriba, hacia la boca. Exhala, hacia adentro, mira tu hombro. Inhala, hacia arriba. Exhala, hacia abajo. Inhala, mantén una postura neutra. Inhala, con la mano derecha en el centro. Y con exhalación, mandamos el brazo izquierdo hacia arriba. Manteniendo las caderas cuadradas. Inhala. Y exhalando, baja el brazo por debajo del lado. Brazo derecho, apoya el hombro, apoya la cabeza. Inhala. Inhala. Pon el brazo sobre tu cabeza. Y con exhalación, mandamos el brazo hacia arriba. Y la mirada, si puedes, le dirigimos hacia arriba. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Baja el brazo. Y con exhalación, incorporamos. Inhala. Apoya el brazo izquierdo justo en el medio. Exhala. Abre el brazo derecho hacia arriba. Inhala. Y con exhalación, mandamos el brazo por abajo, apoyando el hombro en la cabeza. Inhala. Mandamos el brazo sobre la cabeza, hacia arriba. Y exhalando, el brazo hacia arriba. Inhala. Alejamos los hombros de las orejas. Y si podemos, giramos la mirada hacia arriba. Inhala. Y exhala. Inhala. Baja el brazo. Apoya bien desde el suelo. Y vamos a la postura del cuatro a cuatro. Inhala. Vamos hacia adelante. Exhala. Los glúteos hacia arriba. Hacia los talones. Inhala. Hacia adelante. Suavemente. Calentando las muñecas. y hacia arriba. Inhala. Hacia adelante. Exhala. Hacia adelante. Exhala. Inhala. Y exhala. Y nos quedamos en balazan. Deja que caigan los hombros a los espirillos. Los brazos atrás, relajados. Inhala. Y exhala. Inhala. Activa los brazos. Mándalos por el fin de la cabeza. Brazos lejos. Nos incorporamos. Apoyamos los deditos en el suelo. Y incorporamos en plancha. Empuja. Con las manos a la estirilla. El pecho dentro. El abdomen dentro. Y la pelvis recogida. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Recogemos la pierna derecha hacia el pecho. Aguanta. Y suelta entre las manos. Inhala. Levantamos el glúteo. Exhala. Apoyamos las manos en el espíritu. Y recogida. Y recogemos la pierna izquierda. Inhala en el pecho. Mantén la espalda derecha. Exhala. Pliega. Deja que el peso caiga encima de los dedos. Alarga toda parte posterior de las piernas. Respira. Venla. El grano. Exhala. Inhala. Debla las rodillas. Curva la espalda. Vete. 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 bien enraizados en el suelo, las rodillas afuera, la pelvis neutra, los hombros hacia abajo y ligeramente hacia atrás abriendo el techo, la colonia hacia el izquierdo y mentón ligeramente recogiendo el techo, inhala y exhala, calma la respiración, calma los sentidos de corazón y calma la respiración, y vamos al primer saludo del suelo, inhala, brazos arriba y hacia atrás, exhala, doblamos en las caderas hacia abajo, inhala, alarga la espalda, exhala, pierna derecha atrás, inhala, exhala, apoya las manos, pierna izquierda atrás, inhala, inhala, exhala, apoya las rodillas, pecho entre las manos, la rodilla, inhala, respira los empeños y los pies se reaccionan con uno que tenga el tono, inhala, 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 exhala, levantamos al primer perro, los calones elevados del suelo, nos damos piernas de derecha, y bajamos con exhalación, la pierna izquierda, el talón en el suelo, nos damos intenso estiramiento, la pierna izquierda, nos presionamos entre las orejas, estira la espalda, inhala y cambia las piernas desde la izquierda y veis estirando la espalda, el talón hacia la espalda, vuelve a colocar tu espalda, estira los brazos, abre las escápulas, bájalas, inhala y cambiamos otra vez, y exhala, combina el movimiento con los tres, inhala, exhala, inhala, sub, exhala, inhala, sub, exhala, inhala, levantamos los dos palones, exhala, bajamos los palones, los dos a la izquierda, si ahora mismo es muy intenso para ti, dobla un poco las rodillas, lo importante es estirar la espalda, con el tiempo podrás apoyar los palones, con las piernas estiradas en el suelo, inhala, recoge la pierna derecha en el pecho y suelta entre las manos, cambia el peso, recoge la pierna izquierda, atrás, elevamos la postura de alerta del corredor, alarga la espalda y doblando las rodillas, levanta vértebra, vértebra hacia arriba, enganchamos el siguiente, bajada hacia abajo, inhala, alarga la espalda, exhala, pierna izquierda atrás, elevamos la postura de alerta del corredor, inhala, apoya las manos en la estirilla, exhala, pierna derecha atrás, empujamos los brazos, recogemos el abdomen, la pelvis, inhala, exhala, apoya las rodillas, pecho entre las manos, con los codos pegados, inhala, inhala, estira aquí, con los codos pegados, elevamos el cuerpo, inhala, activa los deditos y empuja al perro boca abajo, inhala, baja los hombros, aleja los hombros de las orejas, y exhalando, empujo los palones al suelo, a la vez que esquiones, mando los al cielo, final, y exhala, y nada, pierna izquierda adelante, pierna derecha con la espalda, inhala del pecho, en la espalda, exhala, y nada, dobla las rodillas, pulga la espalda, y déjala verte que sube hacia arriba, saluda el cielo, exhala, manos en el corazón, apunta con los pulgares hacia tu corazón, con reo que tortura, con los pies bien enraezados en el suelo, con los pulgares bajados, y la coronilla al cielo, y el don ligeramente reconocieron. Todos los oídos que estamos construidos, forman parte de este lugar, forman parte de este minuto, acéptalos e incorporalos en tu práctica, ya que te ayudan a practicar la concentración, pulgares bajada, y nada, enraizos bien en la pierna derecha en el suelo, el pie, lo plantamos bien plantadito en el suelo, y elevamos, ayudamos, colocarnos en la postura del brazo, la postura del árbol, la postura del árbol, empieza aquí en el tobillo, por encima del tobillo, busca tu equilibrio, o si puedes, levántalo hacia tu muslo, pero nunca lo apoyes en la rodilla, ¿vale? Nunca, 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 porque podemos hacernos mucho daño. Enraizamos bien en el suelo, apoyamos, una ligera retorción de la pelvis, los hombros bajados, la espalda abierta, el pecho adelante, la coronilla mirando al cielo, desde un minuto hacia el cielo, y recogemos las manos en el pecho, inhala, y exhala. Para profundizar la postura, puedes intentar cerrar los ojos, y buscar ese punto de timidez. Inhala, recogemos la rodilla, no la soltamos, acogemos y abrazamos la rodilla, recuerda que la rodilla va hacia el cuerpo, no el cuerpo hacia la rodilla, si te quedas aquí, te quedas aquí, y puedes profundizar, profundizas hasta donde tu cuerpo pueda, la pelvis neutra, la espalda recta, la coronilla hacia el cielo. Inhala, incontrolamos, hacia delante, buscando la postura del guerrero 3, el pie activo, y buscamos una línea recta, por abajo. Buscamos una, porque tu línea recta puede que esté aquí, puede que esté aquí, y puede estar aquí. Apoyamos los brazos, pueden ser en la cadera, a lo largo del cuerpo, hacia atrás, o hacia adelante. Si te caes, puedes colocarte, enraiza bien el suelo, estira la pierna base, inclínate hacia adelante, y enraiza bien el suelo, y enraiza bien el suelo, y enraiza bien el suelo, y enraiza bien el suelo. Inhala, y exhala. Inhala, dobla la rodilla derecha y manda el pie izquierdo hacia atrás. Apóyalo, justo perpendicular a tu talón, abre brazos en cruz, y vamos a envolver. Inhala, abre el pecho, abre las caderas, empuja los pies al suelo. Inhala, y exhala. Inhala, bajamos al suelo, levantamos el talón, y levantamos el brazo derecha. Inhala, y exhala. Inhala, y exhala. Inhala, apoyamos el talón en el suelo, y estiramos al tricolazo invertido. Si es demasiado el pecho, te quedas aquí abajo. Apoya el talón, estira la pierna derecha, y abre el pecho. Inhala, dobla la rodilla, levanta el talón, y bajamos la rodilla al suelo. Inhala, y exhala hacia atrás. Inhala hacia adelante, estira la pierna. Exhala hacia atrás. Inhala hacia arriba. Exhala hacia atrás. Una vez más. Inhala. 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 Exhala. Siguiente inhalación, recogimos la pierna atrás. Apoyamos la rodilla, el col en la rodilla. Vigilamos nuestro pie, que esté la rodilla encima del pie. Apoyamos el col, y tiramos del pie hacia adelante. Si necesitas una ayuda extra, coge un cinturón, o la misma cuerda de la esterilla, engancha nada en el pie, y busca tu punto de comodidad. Inhala. Y ahora, los que pueden, ofendicen un poco más. Tres. Dos. Un. Soltamos despacio. Brazos en el suelo. Levantamos la pierna izquierda del suelo. Exhala, pierna derecha atrás. Inhala en tabla. Exhala. Exhala. Vamos peso hacia adelante, y bajamos en Chaturanga. Inhala. Apoya los empeines. Vamos hacia arriba. Al perro boca abajo. Siguiente inhalación. Apoya los deditos. Exhala. Vamos al perro boca abajo. Inhala. Baja los hombros. Los hombros lejos de las orejas. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y a la izquierda hacia el pecho. Sostén. Y suelta entre los brazos. También peso. Y recogemos. Inhala. Alarga la espalda. Exhala. Piegate. Inhala. Dobla las rodillas. Siguiente. Gravece. Levantamos hacia arriba. Inhala. Exhala. Vamos en el brazo. Inhala. Inhala. Enraiza bien. El pie izquierdo. En el suelo. Inhala. 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 Y con ayuda o sin ella levantamos la pierna derecha. Apoyamos en el muslo o en el gemelo o en el mismo rodillo. Inhala. Controla tu pierna base. La pierna fuerte. Rodilla activa. La pelvis neutra. No me hagas eso. No. Esto. Perfecto. No lo hagas. La pelvis. Recogida. La pierna abierta. La pierna abierta. Los hombros. Bajados. Del pecho abierto. Las manos en el corazón. La coronilla mirando al cielo. El mentón ligeramente. Recogida. Busca ese punto de equilibrio. Para tu práctica. Para tu vida. Y para tu vida. dormir un espíritu. Det Bud indoors. Y solo así puedes, si te sientes fuerte, den besara los ojos. Uuuu. Es mucho más difícil. Inhala y recoge las rodillas sin bajar las piernas, acerca a tu columna, a tu cuerpo. Inhala, incorporamos hacia adelante y buscamos la postura del dedero 3, los brazos en la cadera, hacia los lados o manda hacia adelante. Busca tu línea recta, que esté aquí, que esté aquí, que esté perpendicular al suelo, paralelo al suelo. El pie activo, en 3, 2, 1. Con un gran paso, damos paso atrás, colocamos la postura. Inhala, abrimos brazos en cruz, vigilamos la rodilla, enchilando el pie, las caderas abiertas, el pie tercero empujando hacia la estirilidad y brazos fuertes. La espalda hacia abajo, estira, brazos delante, de la izquierda hacia adelante, brazos derechos, te tiras. Inhala, abrimos brazos en cruz, la pelvis lejos y el ombligo hacia arriba. Inhala, abrimos brazos en cruz, la pelvis lejos y el ombligo hacia arriba. Inhala, siguiente inhalación, bajamos el talón, estiramos la pierna izquierda y mantenemos el triconasana invertido. Inhala, abrimos brazos en cruz, la postura de triángulo, inversión, contorsión. Si es demasiado intenso, vuelve a levantar el talón y bajamos la postura aquí. Pero si puedes intentarlo, baja el talón, estira la pierna izquierda y torcemos. Inhala, baja talón, exhala, entabla, recogemos el pecho para adentro, el abdomen para adentro, las pelvis. Inhala, vamos hacia adelante y exhala, muchas gracias. Apoyalos en peines, inhala, empuja el fuerte, el cuerpo hacia el perro, boca arriba. Y siguiente inhalación, activa los deditos, exhala, hacia el perro, boca arriba. Inhala, baja los hombros, espiones al cielo, los talones tirando al suelo. Con las manos abiertas y muy activas, empujamos la espinilla. Empujamos la cabeza hacia adentro, miramos el hendigo. Inhala, exhala. Inhala, bajamos las rodillas a la espinilla. Apoyamos la frente. Leclamos caer los hombros. Descansa. Exhala, exhala, exhala. Exhala, exhala. Exhala, exhala. Inhala, exhala. Exhala, exhala. Inhala, activa los brazos, mando los brazos hacia adelante. Activa los deditos de los pies y exhalando, levanta el perro, boca arriba. Exhala, exhala. Inhala, pierna izquierda hacia el pecho. Exhala, suéltalo entre las manos. Recoge pierna derecha. Inhala, abuela la espalda, abuela la espalda. Exhala, pierna. Inhala, abuela las rodillas. Descansa, abuela la espinilla. Descansa, abuela la espinilla. Inhala, abuela la espinilla. Exhala, abuela la espinilla. Exhala, abuela la espinilla. Exhala, abuela la espinilla. Exhala, dobla las rodillas. Apoya bien las manos. Y con exhalación, salta la tabla. Inhala, abuela la espinilla. Exhala, hincha la espinilla. Inhala, abuela la espinilla. Inhala, perro, boca arriba. Exhala, perro, boca abajo. Exhala, abuela la espinilla. Aleja los hombros de las orejas. Esquillones al cielo. Y talones, intenta bajarlos a la espinilla. Inhala, pierna derecha atrás y arriba. Inhala, exhala hacia el pecho. Inhala, atrás y arriba. Exhala el pecho. Inhala, atrás y arriba. Exhala hacia el pecho. Inhala, atrás y arriba. Y exhala hacia el pecho. Y mantenemos, activen los dos. La espalda, puro. Empuja con las manos a la espinilla. Y respira. Tres, dos, uno. Inhala, abuela y atrás. Y exhala. Bajamos la pieza. Llegamos entre las manos. Y vamos a practicar unos saltos para preparar la parada de las manos. ¿Vale? Eso no va a ser preparación. Vamos a hacer. Inhalamos ahí. Miramos entre las manos. Y saltamos pausadamente hacia adelante. Y colocamos las piernas. Doblamos otra vez. Inhala. Y exhalando. Salto. Hacia adelante. Doblo las rodillas. Inhalo. Miramos entre las manos. Y salto. Hacia adelante. Nota cómo se empiezan a trabajar también los abdominales. No solo las muñecas, los hombros, las piernas, pero también los abdominales. Inhala. Doblo las rodillas. Y exhalando. Hacia adelante. Inhalando. Hacia adelante. Inhala. Inhala. Hacia atrás. Ahora entenderemos. Hacemos con una pierna. Muy bien. Arriba. Doblamos la pierna izquierda de apoyo. Y con el impulso de la pierna derecha. Arriba. Pues saltamos hacia adelante. Aceptando la pierna izquierda. Hacia las manos. Y de vuelta. Y practica. Hoc. Sincroniza el movimiento. Contra respiración. Inhala. Prepara. Y salta. Y la última vez. Sin nada. Dobla las rodillas. Y las manos. Salta. Y hacia atrás. Sin nada. Dobla. Y salta. Sin nada. Inhala. Exhala. Baja la pierna. Estira la espalda. Inhala. Pasamos a la tabla. Exhala. La chaturanga. Inhala. Perro. Boca y rica. Inhala. Exhala. Inhala y mira entre las manos. Dobla las rodillas. Y salta. Hacia adelante. Inhala. Larga la espalda. Exhala. Pide de aquí. Inhala. Dobla las rodillas. Y vamos elevando de la verte. Más arriba. Exhala. Baja las manos en el corazón. Observa tu respiración. Observa tu respiración. Inhala. Inhala. Inhala hacia abajo. Exhala. Inhala. Larga la espalda. Exhala. Dobla las rodillas. Apoya las manos. Y salta hacia la tabla. Inhala. En tabla. Exhala. Mucha tirana. Inhala. En perro. Boca arriba. Y exhala. Por tu boca abajo. Esquiones al cielo. Los hombros lejos de las orejas. Y cada vez las piernas se van estirando más. Y los talones van bajando más al estir. Inhala. Pierna derecha arriba y atrás. Exhala. En el pecho. En el pecho. Inhala arriba. Exhala. Inhala hacia arriba. Exhala. Salta. Inhala arriba. Exhala. En el pecho. Y mantenemos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Inhala hacia arriba. Exhala. Bajamos. y volvemos a probar los saltos ahora con las dos piernas ¿vale? inhala, doble las rodillas mira entre las manos exhala, salta vamos a hacer cinco saltos ¿vale? y así pausadamente empieza a enganchar los abdominales dos tres cuatro y cinco inhala, pierna izquierda, atrás y arriba y nos ayudamos con el impulso de la pierna inhala, dobla la rodilla y exhala salta hacia arriba hacia delante dobla y hacia atrás dobla la rodilla y hacia adelante y hacia atrás dobla hacia delante y dobla hacia atrás y la última vez inhala, hacia arriba y exhala hacia atrás baja la pierna inhala, cambia el peso bajamos a chaturanga inhala, perro, boca arriba exhala, perro boca apoyamos las rodillas en el suelo no sé vosotros pero yo yo estoy sudando ¡buah! apoyamos las rodillas en en los talones apoyamos la frente y soltamos 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 las manos tres dos uno nos incorporamos y para ofrecer un descanso extra a las muñecas ponemos la parte superior de las palmas de las manos hacia la espirilla ¿vale? y juega ahí un poco con tu peso hacia delante y hacia atrás para desintensar las muñecas el espíritu inhala y exhala intercórate suéltalas 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 descansa porque ahora vamos a entrar en la postura de sirsasana la postura del apoyo de la cabeza y vamos a hacer el trípode que es con el apoyo de las manos si si nunca lo has hecho ten mucho cuidado escucha bien las indicaciones y y espero que muy pronto lo consigas apoyamos las manos a lo ancho de los hombros primero mira ¿vale? primero mira y y escucha apoyamos las manos a más o menos la la apertura de los hombros y formamos un triángulo regular con la cabeza pues dibujamos enfrente y apoyamos la parte plana de la cabeza la colonia apoyamos los codos los codos son cerrados pegaditos como siempre en cualquier postura y estiramos las piernas los que recién empiezan a practicar esta postura apoyan las rodillas en los antebrazos cruzan las piernas y se quedan aquí cuando se siente uno preparado empieza a elevar a la silla y luego hacia arriba se coge la pelvis el ombligo hacia la columna y bajando va bajando muy 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 despacio y vamos a relajar vamos a apoyar dos puños uno encima del otro con los codos hacia afuera y apoyamos la cabeza nota como se suelta los hombros como se suelta la parte de la nuca despide 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 los brazos hacia atrás apoya la cabeza despide deja que caigalos a uno, tres, dos, uno, estira los brazos hacia adelante, abre un poco los codos hacia afuera y deslizándote hacia adelante, entraos en el perro, arriba, inhala, activa el pulmón, exhala, vamos al perro, inhala, dobla las rodillas, mire entre las manos, exhala, salta, inhala, dobla las manos, exhala, exhala tres, dos, uno, inhala el pulmón, la espalda, vértebra, vértebra, exhala, exhala, abrimos las piernas a lo ancho de la espirilla, las puntas de los dedos ligeramente mirando hacia afuera y inhala, exhalando, bajamos a una lasa, si no llegan los talones al suelo, levanta en las puntillas, y no, si no, va bajando los talones poco a poco lo importante es mantener la espalda derecha, y con los codos empujados las rodillas hacia es la postura de la pequeña diosa toma un ratito para descansar, para crecer interiormente la siguiente inhalación apoyamos las manos detrás de los glúteos y nos sentamos en el suelo con las manos sacamos los glúteos debajo, hacia atrás, para plantar bien los esquillones en el suelo inhala, alarga la espalda y exhala, vamos a agarrar los glúteos inhala, alarga y exhala 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 Inhala con la espalda, brazos hacia atrás, exhala hacia arriba los dedos. Inhala y exhala, bajamos. Inhala, doblamos pie derecho. Inhala, bajamos el pie izquierdo y colocamos el todo derecho detrás de la rodilla izquierda. Inhala y torcinamos. En el pie derecho tengo la pierna izquierda, los hombros bajados y la espalda en innovación hacia arriba, crezca, exhalando, profundizándola. Profundizamos un poco más, abrazamos la rodilla, mandamos la mano hacia atrás y con la otra mano abrazamos la rodilla. Una más, y estiramos. Sontamos a la mano derecha, alargamos y con el brazo izquierdo abrazamos la rodilla izquierda por atrás. Hacemos la torsión en el sentido de la rodilla izquierda. Inhala, inhala y exhala. Inhala, inhala y bajamos la pierna. Inhala, bajamos, creamos el espacio y exhala hacia arriba. Recuerda, siempre, hasta donde tu cuerpo llega, ya llegarás más bajo y no te forces y disfruta de la práctica. Exhala, inhalando, alarga la espalda. Exhala, vamos, elevando el abdomen hacia los brazos. La cabeza que llega a las piernas no es tan importante. Lo más importante es mantener la espalda recta y poco a poco en innovación, alargar la espalda y exhalando. Inhala y exhala. Inhala. Tres, dos, uno. Inhala, curva la espalda y un poco de corazón. Pasos arriba, hacia atrás. Tres, dos, uno. Tras y cruzamos las piernas. Inhala, exhala, bajo. Inhala, dobla las piernas derechas. Alargamos el toscado izquierdo hacia arriba. y luchamos la rodilla en el codo derecho en la rodilla y la pierna. Inhala, alarga la espalda. Exhala, por su lado. Puedes dejar los brazos de arriba o bajar hacia el pie y deshidratar la espalda. Inhala hacia arriba. Exhala. Inhala, incorporamos la rodilla. Doblamos la rodilla. Abrazamos la rodilla. Y volvemos. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhalando, deshacemos la postura. Inhala, alarga. Hacia arriba. Exhala. Con la mano derecha, abrazo. La rodilla izquierda, la pongo prácticamente en la uña. La abrazo por atrás. Engancho el brazo izquierdo por atrás. Y mira hacia arriba. Inhala. Y exhala. Y exhala. Y ahora, exhala. Exhala, deshacemos la postura. Exhala. las piernas y la gloria hacia arriba. Exhala hacia adelante. Inhala, alarga la espalda y exhala las piernas. Y mantenemos. Tres, dos, y uno. Curva la espalda, encoltura que dobla ligeramente las rodillas. Acercamos los glúteos, apoyamos las manos en las rodillas y directo de la ventre lo colocamos en el suelo. Nota cómo se cae todo esto en el suelo. Inhalando, hacemos círculo con las rodillas, alejando. Exhala hacia adelante. Inhala hacia afuera y exhala hacia adelante. Inhala y exhala. Siguiente inhalación, cambia el sentido. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhalamos y exhalamos, abrazamos las rodillas, abrimos las piernas, mandamos las rodillas hacia las axilas, elevamos los pies, las manos por dentro, pero buscamos el pie por fuera y empujamos hacia abajo, la postura del niño feliz, y balanceamos de un lado a otro. Recoge las piernas, vuelve a abrazarnos contra el pecho, abre las manos en cruz, y deja que caiga al lado izquierdo, manteniendo tus hombros en la axilas, y la cabeza hacia el lado del niño, abriendo hacia el lado del niño, abriendo hacia el lado del niño, abriendo las rodillas, y exhalando dejamos que caiga al lado del niño, y giramos la cabeza al lado del que caiga al lado del niño, abriendo hacia el lado del niño, abriendo hacia el lado del niño, Deja que caigan a los lados Abre las palmas hacia arriba Y relajate Tienes que tener muy en cuenta que la pasión Es igual de importante que el trabajo que has hecho con las posturas Ya que en esta postura de Shavasana La postura del muerto Se recoge todos los beneficios del trabajo Y nada Y exhala Toma una postura de observador Observa como se mueve tu cuerpo al inhalar y exhalar Y empieza a observar todo tu cuerpo Desde los peritos de los pies Hasta los peritos de la cabeza Los dedos de los pies La planta en los pies Los calones Los peritos Los peritos En las rodillas Relaja los flores Relaja la palina Inhala profundo Y exhalando deja de caer de tu cuerpo hacia el espíritu Sentiendo de la fuerza de la gravedad Como ejerce sobre tu cuerpo La energía de la piedra Relaja verte grande Relaja la tona La caja temática Y el pecho Y el pecho Inhala profundo Y exhalando Deja que caiga tus hombros Siente como con cada exhalación Tus brazos pesan más Inhala Y exhala Relaja tu ojo Abra ligeramente la bandilla Relaja los párpados La nariz Los párpados El entrecejo y la frente Acuérdate de tu postura Del observador Que observa tu cuerpo Tu nariz En el suelo En el cuarto En el glacio En la terraza Con tu jardín Relaja Con tu jardín En el glacio En el glacio En el glacio Y el pecho La nariz En el glacio Vuelve a inhalar un poco más, consiente, más profundo. Oxigenando bien tu cuerpo, suelta bien por la boca, con un suspiro, y tres horas. Comienza a mover los deditos de mis pies y las manos. Comienza a mover las manos y los pies en mis círculos para despertar tu cuerpo. Inhala, eleva los brazos hacia arriba, estirate, despierta tu cuerpo. Inhala las energías renovadas, dobla ligeramente las rodillas y deja caerte hacia un lado. Para escoblarte en una postura fetal. Para agradecer a tu cuerpo la práctica de hoy. Para agradecer el lugar y el momento presente. Porque este momento presente es donde la vida pasa, donde la vida ocurre. Todo lo demás es virtual, no existe. Libérate, libérate de los pensamientos del futuro. Solo existen en tu cabeza. Libérate de las cargas del pesado. Ya en pasado no existe. Solo existe tu cuerpo en este momento, en esta postura tumbada, en tu lugar, sobre la espirilla en este momento presente. Agradece todo lo que tienes en tu vida. A todas las personas que tienes en tu vida. Y agradece igual, todo ya lo que tienes en tu vida. A todas las personas que ya no están. Inhala. Y dibuja una sonrisa interna o externa en tu cara. Sientes inmenso sentimiento de agradecimiento. Y que te acompañe durante todo tu vida. Todo tu fin de semana. Y toda tu vida. Incórpórate. Tu cultura cómoda. Las manos en el corazón. Namaste. Te agradezco inmensamente el momentito que has compartido conmigo. Sentido mucha energía. He concentrado muy bien. He practicado estar presente. Y por eso hoy soy, soy y estoy muy feliz. Gracias, Lordi. Gracias a ti. Buen fin de semana. Adiós. Adiós.